Maja, alimentación. Aquí está la más maja. Mirad qué forma de tumbarse. Hola, buenas tardes a todo el mundo. Hemos venido a ver qué tal va Maja, al hospital, y bueno, nos la hemos encontrado así tumbada, en plan como la reina. ¿Verdad? Bueno, aquí está Laura. Hola, hola a todo el mundo. Vamos para adentro y vamos a ver cómo va. Mira que lo aguantes. Ah, sí. Hola, preciosa. Está aquí tumbada en su montaña de Viruta. ¿Cómo está, mi amor? Hola, Jordi. ¿Cómo está? Eso que está haciendo es rumiar. Está rumiando ahora. Eso quiere decir que el estómago y eso está bien. Bueno, ¿veis? Está ahí con todas sus heridillas y todo. Pero muy confiada. Sí, es preciosa. Es, pero preciosa. No, lo siguiente. Con sus benditas. Os acordáis del caso de Maja, ¿verdad? Ella tiene... Bueno, cuéntalo tú un poco, Laura. ¿Y si hay novedades así importantes? Nada, ahora cuando venga la veterinaria, hablamos con ella. Os cuento. Cuéntalo tú el caso, si quieres. No, cuéntalo tú, que estás ahí. No, cuéntalo tú. Cuéntalo, cuéntalo. Seguro que prefiere todo el mundo que lo cuentes tú. A que sí, a que preferís que lo cuente Laura. Ay, que dicen. Sí, Laura, sí, 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 Laura. Laura es una campeona. Sí, Laura, la mejor. Pues una cosa que nos dieron un aviso que estaba aquí en una población de Madrid, debajo de un puente, como dejándose morir, y me la llenaron al cliente, que es que no me va a poder seguir contándolo. Venga, sigue, sigue. Y llegamos y me agaché hacia ella y entonces salí corriendo, que es lo que llevaba Díaz haciendo. Vino hacia mí, se dejó poner una cuerda que llevaba y se fue al coche, a subir al coche. Sí, sí. Y bueno, está fatal, ya puedo verla que está, pues que está dejando de morir, está medio muerta, o sea, tenía un montón de gusanos aquí, tenía un montón de gusanos que estaban comiendo de los gusanos. Y lleva desde, lleva una semana, una semana hace ingresada. ¿Qué te has dado? Y ahora, pues, nos contará lo que es esto. Hola. 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 ¿Nos han avisado? Sí, sí. Nos estábamos separando. No. Venimos de allá, que teníamos consulta con una pareja reunida de visión. Sí, sí, me lo he avisado. Lo que pasa es que nos hemos encontrado aquí, de repente, en el camino. ¿Qué tal está? Porque en abrado yo creo... Si sales en un directo, ¿te importa? No. ¿Está explicando? No, no, no. Vale, es que... Vale, pues espera, me pongo yo ahí. Vosotras como si yo no estuviera. Come bien, rumia, bebe... Y lo único que... Le hemos hecho, le hemos repetido la radiografía de la mano del áncer. De la del áncer. De esa. Y nada, la tiene lítica, totalmente. No hay lítica, postelífica, no tiene nada de articulación. La tiene perdida. La tiene perdida. Sí, totalmente. Y nada, sigue entrenando. La de adelante, ¿vale? Pero vamos a ver con la del áncer. Pues la de adelante sigue entrenando. Y esta, seguimos con el antibiótico, le hemos cambiado el antibiótico del cienciopú que tenía. A unos... A unos seis meses. Sí. Y... Y nada. Y... Eso, que sigue de verdad. Le hemos cambiado también el vendaje, también hemos puesto metronía de azul en la serie. Y luego... Y el acceso de la otra pantalla de detrás. Bueno, estoy todo, pero bueno, ahí estamos. Llegamos limpiándole con suero. Ella está bien. Ella está bien, ella come. Se levanta bien. Bueno, las noches por las enteras de pie sola. Sí, sí. Parece la maja. Y la maja de nudo, aparente. Sí, sí, pero mucho. Ella bien. Es lo que es ella, bien. Come, muña, bebe, se levanta, se tira toda la noche de pie. Y muy bien. Y eso, que le hemos cambiado el antibiótico como más potente. Lo leí con la patita, ¿no? Y la patita, sí, que no tiene articulación. Lo que están diciendo es que esta no tiene articulación. Aquí creo que es que de... Totalmente. Entonces, lo digo con... ¿Quién es? Hola. Bien, bueno, ahora la veo tumbadísima. No, pero la tía es un poquito de rato, ¿eh? De verdad. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Te puedo parar acá en 5 minutos? La cosa que yo creo que está tiempo de pie, está cansado ahora. Claro. Sí, sí, sí. También estar de pie con las tres, ¿sabes? Es diferente a... Como que cansa más. ¿Y el otro lado lo tiene peor que este? Que este le veo... ¿Te acuerdas que tiene inflamación? Pero la piel esta, ¿lo tiene así como esto o lo tiene peor? No, lo tiene como esto. Pero no. O sea, está muchísimo mejor. Toda la zona de la cadera ya tiene ya más sequita y como se nos pone el furacín y todo. Muchísimo mejor, de verdad. Más sequita, no está tan... Claro, es que yo no la... Yo estuve hablando con Mónica, pero cuando llegamos, cuando venimos el sábado, lo tenías como le tapada todo, ¿sabes? Es que me di un juego que, bueno... La tenía encarnadido. Y ahora ya está muchísimo mejor, muchísimo más sequita. Y limpita. Lo amarillo se pone por aquí. Ya... Uff. Uff. Ya le tiene como... A ver si le molesta un poco, ¿no? No, con punto. Sí, de verdad le duele. ¿Veis como lo tiene todo? Y esa es la parte que tiene bien, tenéis que verla. Qué cara de circunstancias en la que va. Ay, Dios, cuida. No, no es que todo agrado. Se esperaba ya alfalfa o algo. A ver si puedo reemperar. Alfalfa, ¿sabes? Era la hora de poner un poquito de heno, pero ha dicho... Yo me merezco algo más. Mira, mira. Papá, mirad qué bonita es. Nuestra bella. Ay. Qué cara de buena. Ahí, sí, ahí, sí. No me enjuicio de la buena. Ah, vais a ver cómo le cambié la cara, mirad. Ah, esto es muy bien. ¿Lo han visto? Es que hoy ha hecho... Ha sido las temperaturas, entonces pues... Ahora hay más moscas, pero nada, en un ratito ya con el fresquito y que no haya lucia se van. Sí, ¿veis? Eso sí que le ha gustado. Pues muy bien. Bueno. Bueno, espera, espera, porque teníamos una sorpresita, porque resulta... Mira, os voy a contar, ¿vale? Os voy a contar porque es una cosa muy... Muy curiosa, ya veréis. Laura, lo voy a contar, ¿vale? Sí. Bueno, pues veréis. Hay una cosa que es muy... Está muy curioso porque, mira, nosotros, para que os hagáis una idea, bueno, se viene por aquí, aquí están los boxes de hospitalización, ¿no? Entonces, nosotros llegábamos y este... Este es el de Maja, ¿no? Pero es que resulta que al lado hay uno que había una oveja y no sabíamos exactamente, tampoco queríamos ser indiscretos y nos preguntábamos de dónde salía. Pero era una oveja muy bonita, sí, pues, muy bueno, muy también con sus problemas que tiene, ¿no? Y entonces, el otro día, estuvo Laura hablando con Lola, de Abrazo Animal, creo que era, y resulta que esta oveja, que era la vecina de Maja, en el hospital, la tenía ella y le estaba buscando un sitio. Y entonces, al final, se va a venir a Wins. Entonces, pues, no es una, son dos ovejas, ella se llama Victoria, y ahora veis, mirad, a ver si la veis, sí. Está un poquito oscuro, ¿no? Quiere encender la luz para no molestarla, ¿vale? Pero mirad qué bonita es Victoria. Bueno, espera, voy a encender un momento la luz. Ya veis. Hola, preciosa. Ella no nos conoce aún. No nos conoce aún, pero... ¿Veis? Ella tiene un problema en esta mano. Tiene un problema. Y hay que hacerle curas y... Y bueno, pues que nosotros cuando venimos la tenía totalmente con una férula, yo creo que está con una férula a ratos. Y nada, el caso es que nos da, o sea, a mí me da un montón de ternura verla, porque veníamos aquí y decía, ¿y esta ovejita? ¿De dónde habrá salido? Y bueno, ella es una nueva habitante, va a ser una nueva habitante del santuario. Se vendrán a dos juntas. Y nada, como podéis ver... Sí, pero es un rescate que no habíamos hecho nosotros. Pero se va a venir al santuario porque quien la rescató no... ¿Veis? Aquí está Victoria. Y aquí está Maja. Entonces, pues bueno, la verdad es que nos hizo un montón de gracia. Nos hizo un montón de gracia. Y, hola Victoria, no voy a entrar para no molestarla ni nada, porque ella sí que no nos ha visto. A mí me conoce de que cuando paso por aquí, pues siempre la miro, porque es que estoy enamorada de las ovejas. Entonces siempre que veo una oveja me quedo mirándola. Como su nombre indica, ¿sí? Pues a saber la historia. La mujer que ha rescatado a Victoria es la misma que nos avisó por Pablo y los que rescataron a Lola. ¿Os acordáis de la historia? El pastor este que tal... No sé si ella sale del mismo sitio, eso lo tengo que contar. La verdad es que estuvo Laura hablando con ella. Yo no sé mucho, la verdad. Pero bueno, que si sale del mismo sitio, es un sitio terrible. Yo no estoy mal... Bueno, pastor, vamos, que tampoco... Y nada, que al final van a acabar todas las ovejas de aquella zona, de las rozas y aquella zona, van a acabar en Wins. Qué curioso. Bueno, pues nada, estamos de nuevo con Maja. Y... Y por eso hablé con Lola y me dijo... ¿No lo he dicho? Sí. Nada, ya se lo he contado. Ah, ¿sí? Sí, ya es oficial, a la calle no se puede decir que no. Pues bueno. Nada, pues básicamente esto es... Estas son las novedades. Y nada, os iremos hablando un poquito más de Victoria a medida que la vayamos conociendo, porque ahora tampoco... Y como os he dicho, tampoco quiero entrar y molestarla, que estaba muy tranquililla. Nos vamos a despedir, que tenemos mucho más trabajo que hacer. Un besazo enorme. Espera, Laura. Bueno, espera, vamos a ponerla aquí con la... Bueno. Despídete. Muchas gracias por la explicación y por cuidarla. Y nada. A ver, espera, vamos a ponerlo así, que no es fácil sujetar esto. Siempre me pasa lo mismo. No sé cómo la gente lo hace tan bien. Siempre cae ahí. Espera, a ver. A ver, que es muy difícil encuadrarnos a todos, ¿eh? A ver, ahí. Mira la cámara, Laura. A ver, ¿se la ve? ¡Ay, maja! ¿Qué maja eres? Pero... Eso, sujetalo tú. Ahí. Bueno, pues... Bueno, un besazo enorme. Un besito. Espera. Un besito. Un besito. A ver, ¿eh? Un besito. Se le viene a su nariz. ¡Hala! ¡Sí, vaya! Pues nada. Que nos despedimos. Besazo enorme. Muchas gracias a todo el mundo. Chao.